Hola, mi nombre es Maritza, soy mujer literacionista, no sé si se dice eso correctamente, viví 16 años como una persona transexual, viviendo en pecado tomaba, fumaba, he hecho de todo, hoy en día ni fumo ni tomo, y lo último que me quedaba hacer era entregarme completamente al plan de Nuestro Señor, y ese plan es que yo nací mujer, moriré como tal me interesa mucho poder educar hoy en día a la juventud, que están bien perdidas perdidas en el sentido que piensan que todo se puede hacer como quieren hacer y que no tienen que en ningún momento hacerle caso a nada ni a nadie, y eso incluye el poder cambiarse de sexo, que es algo imposible, tomando hormonas y haciéndose cirugías que le va a causar mucho daño a su salud. Es importante que la juventud se dé cuenta que que no todo lo que uno quiere puede obtener, es algo que yo creo que en esta generación han perdido la capacidad de poder entender eso. No sé por qué, en realidad no sé por qué qué ha pasado, qué han sido los cambios, me imagino que es demasiado tecnología, demasiado materialismo, viviendo en un mundo que estamos en Babilonia, completamente, no sirve nada, nada de este mundo en día sirve, estamos viviendo para el placer, estamos viviendo para simplemente darnos un gustazo y olvidarnos que tenemos un padre que no ha dado leyes, y muchos no saben ni en el primer punto dónde empezar por esas leyes. Muy poco han abierto la Biblia nunca, muy poco piensan que lo que hacen afecta a las demás personas, y es muy importante saber que tenemos que seguir un plan, un plan que fue diseñado por el Señor. Señor, estamos viviendo muy perdido, pero bueno, quiero empezar en demostrar algo que es muy importante, estamos viviendo un mundo donde el LGBT está dominando al mundo, le están diciendo a todo el mundo cómo tienen que ver las cosas, qué deben decir, qué no pueden decir, han cogido mucho coraje, mucho coraje, piensan que ellos son los que mandan al mundo, y se tienen que dar de cuenta de que el mundo en el mundo, hay cierta normalidad, cierta forma de ser, tenemos que hacerle caso a la naturaleza, porque cuando vamos al contrario de la naturaleza, hay muchos problemas que tenemos que ver, muchos problemas que se enfrentan. Muchas de las personas que nacen con problemas neurológicos, nacen porque tienen demasiadas hormonas una de la otra parte de la otra, tienen manorismo, si eres un niño que no tiene suficiente testosterona en el cuerpo, es imposible que seas un poquito afeminado, y si eres mujer, más masculina, pero en parte lo importante es la forma que uno se críe, como los padres te han creado, tú sabes, depende, hay veces que las mamás miman demasiado a esos niños, me dan demasiado a mi mimamiento, y el muchacho nace, o se porta de cierta manera que es muy mimado, y esa mimación causa que ese muchacho sea un poquito demasiado afeminado, que le gusten las cosas, como que le gusta la madre, no tienen ese roce con el padre, como deben tenerlo para poder tener un equilibrio balanceado. Lo mismo le pasa a los muchachos, entonces por lo tanto ven que se ven diferentes, y a veces diferentes piensan, bueno, yo no me veo como un niño normal, significando entonces que a lo mejor soy niña, o me gustan los machos, o viceversa. Hay muchos diferentes motivos por qué esto sucede, pero en realidad, no es algo que debe suceder, ahora yo no soy nadie para juzgar a nadie, cada cual vive su vida como quiera vivirla, el juez está ahí arriba y algún día tendrán ustedes que ver con él, you know, yo personalmente sé que mi vida ha sido un desastre, un desastre, a Dios gracias, con mis 55 años me tomó bastante tiempo para saber que lo que es bien y lo que es malo, o yo sabía lo que era bueno y malo, pero por lo menos ahora no quiero vivir en el camino malo más, quiero vivir el resto de mi vida halagando al Señor, haciéndole caso al Señor, y poder ser usada como un vehículo, un vehículo, no sé cómo se dice en español, para poder educar a esas personas que tengan un corazón para Dios, porque no, yo creo que no todo el mundo tiene un corazón para Dios, por eso dice que es un pasaje bien, bien chiquito, no todo el mundo va a poder cruzar porque hay personas que no escuchen las palabras y que el diablo le quita la habilidad de poder ver y escuchar la palabra de papá, lo único que podemos hacer para esas personas es orar, orar mucho y pedirle a Dios que le aflojen el corazón, que le abran el corazón para poder oír la palabra de Dios, porque cuando uno se remueve lo que bloquea los ojos y bloquea los oídos, la voz de papá entra fácilmente, donde él te dice, no mi hijo, hija, este camino no es el camino que debes coger, caminas por otro, otro camino que te vaya a ayudar a ver la realidad del mundo, a ver lo que es, lo que tienes que hacer, pero no vivimos solamente, no, no vivimos jamás para nuestros propios gustos, estamos aquí para hacer conexiones con uno a otro, para ayudarnos uno a otro, para halagar al Señor, para poder limpiarnos de todos los pecados, de todo lo que ha sucedido, porque el diablo tiene control en este mundo y por eso el papá Dios mandó a su hijo para limpiarnos, mandó a su hijo como un sacrificio para que entonces todo lo que nazcan, nazcan con la posibilidad de poder oír al papá y poder ser limpio, pero tienes tú también que hacer de tu parte, o ponerte de tu parte, no solamente porque Cristo murió por ti, ya que todo está hecho, ya no tienes que hacer más nada, no, no es así, tienes que hacer tú, llevar tu cruz, hacer tu trabajo, limpiar tú y darte cuenta que es lo que tú tienes que hacer para poder entrar al, como se dice, al reino el reino está dentro de ti, porque Jesús, haber muerto por ti te facilitó el reino que está dentro de ti, pero para poder entrar a ese reino tienes tú que hacer mucho también, tienes que lavarte la cara, limpiarte los ojos y ver qué forma estás viviendo, porque en el reino donde se puede ir con suciedad imposible, estar al lado de papá tienes que estar limpio y Jesús vino con su sangre a limpiarte, pero tienes todavía que hacer de tu parte, es muy importante, muy importante que sepas eso, por lo tanto este trastorno de género equivocado, todo es trastorno, todo es mentira puesta ahí por el diablo, para ensuciarte más, para no dejar de entrar en el reino, y muchos de ustedes que no creen en Dios dirán, que está hablando esta loca, mira esta loca, llevo 16 años en una vida trans, llevo 22 años en la vida lesbinaca, o lesbiana, como se diga, y ninguno de esos 30 y pico años que viví, supe lo que era felicidad, iba de una relación a otra relación, cogiendo droga tras droga, tomando, viviendo una vida loca, no me hizo nada bien, al revés, me quitó mucho, me ha quitado salud, me ha quitado belleza, me ha quitado todo, por lo tanto estoy aquí alante de ustedes, rogándole, pidiendo que por favor, por favor, límpiese los ojitos, límpiese los oídos, empiece a vivir una vida sana, para que el Señor pueda entrar en su corazón, y para que puedas entrar en el reino, porque esta vida que vives aquí, es temporaria, tú eres un espíritu eternal, pero dónde vas a querer tú pasar esa eternidad, vas a querer pasarla al lado del papá, o vas a querer pasar al lado del diablo, en el infierno, y yo sé que muchos de ustedes no quieren creer en el infierno, pero el infierno es un lugar donde no tienes el calor y el amor de tu Padre Celestial, simplemente vas a estar como un vagabundo, en la oscuridad, sin nombre, sin identidad, y sin nada, todo por querer o complacer una identidad aquí, en esta tierra, que tu ego te esté dominando, no señor o señora, es hora que se despierte, es hora que se dé cuenta de lo que está sucediendo en este mundo, que tú fuiste hecho para él, simplemente fuiste hecho o hecha para su placer, no para el placer tuyo, porque tú con tu propia mente no sabes lo que estás haciendo, estás acabando con medio mundo, y jamás vas a poder encontrar paz, mientras que sigas yendo por ese camino, la oscuridad, abre tu corazón y abre tus ojos, y date cuenta que tú fuiste hecho para él, alágalo, ámalo y déjalo que él te ama a ti, pero tienes que abrir tú la puerta para que él entre, y te prometo que tu vida te va a cambiar, porque esta señora que está aquí, que tiene 54 o 55, que ha vivido treinta y pico años en pecado, y nunca encontró la felicidad, desde que le dije adiós, I give up, I surrender, yo me cedo a ti, haz conmigo lo que quieras papá, mi vida cambió, dejé el compromiso que tenía anteriormente, que era una mujer transexual, muchos de ustedes a lo mejor saben quién era, porque estuvimos tratando de hacer esta distracción varias veces, pero Paul nunca quiso completamente, y volvimos para atrás a la vida de pecado, yo no quería volver a esa vida de pecado, pero como estaba casada, pensaba que tenía yo que hacer lo que quería, en ese momento, mi esposo, no le gusta que le diga al esposo, porque ella todavía vive en esa dilución, pero papá seguía trabajando en mí, seguía aguantándome, amándome, y poniéndome cosita en el corazón, en la cabeza, hasta que yo me diera cuenta, que bueno, si tengo que dejar a mi esposo, en ese entonces, lo haré, adiós gracias, el divorcio, fue hecho en tres semanas, lo más rápido posible, estoy en el camino de poder hacer todos los cambios de mis papeles, el nombre mío, patra Maritza, mi género patra mujer, las cosas que tengo que hacer, que es lo que quiere papá que yo haga, y ahora, simplemente estoy en sus manos, a ver qué quiere él que haga, que siga hablando, que siga educando, que lo siga alegando, porque con él todo se puede. Bueno, muchísimas gracias a todo el mundo, los amos mucho, y por favor, recuerden siempre amarse a ustedes también, amarse uno a los otros, sean gentiles, sean de la luz y del amor, y cuando oigan palabras que no deben oír, échala para un lado, y siempre les pida a papá Dios que lo ayude, y que le dé fuerza. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.